Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos. Amigos míos en todo el país, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué gusto es nuevamente estar compartiendo con ustedes en este día tan especial en que llevamos adelante un programa más de su siempre esperado programa Horizontes Médicos. Un programa de salud que pretendemos llegar a todos los hogares ecuatorianos con mensajes importantes vinculados a mantener una buena salud en todos sus aspectos. Gracias por su amabilidad de sintonizarnos por la radio 11.90 AM y por las estaciones de televisión de la Universidad Católica de Guayaquil. Y en esta tarde el programa Horizontes Médicos tiene la grata satisfacción de tener como su invitado especial de honor al distinguido colega médico, el señor doctor Alfredo Sierra Rabascal. El doctor Alfredo Sierra Rabascal es un distinguido médico graduado en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Posteriormente a su incorporación de médico general e inquietado por incursionar en la pediatría, el señor doctor Alfredo Sierra realizó un brillante posgrado en pediatría que lo completó brillantemente en el Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante, graduándose con honores en la especialidad de pediatría. Y asimismo, buscando perfeccionar e inclinarse por áreas específicas, el señor doctor Alfredo Sierra Rabascal llevó sus documentos para presentarlo y ser aceptado para realizar un brillante posgrado en neonatología pediátrica que lo completó brillantemente en los hospitales de Buenos Aires, Argentina, en los hospitales Garrahan y en el Hospital Posada, en donde compartió sus experiencias también, que ya era un distinguido vinculado a la pediatría, a la medicina infantil, el señor doctor Sierra, graduándose con todos los honores que corresponden. No obstante eso, todavía realizó un posgrado todavía en pediatría, en neumología pediátrica, justamente en el Hospital de Neumología Pediátrica del Hospital Posada, en Buenos Aires. Y bueno, ha sido profesor de la especialidad en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil durante 22 años, manejando la temática de medicina infantil durante largos 22 años, como repito, siendo un apreciado catedrático de nuestra universidad. Ha sido presidente de la Sociedad de Neumología, CETEC, y fue vocal, o actual vocal, de la Sociedad de Neumología Pediátrica que funciona en la ciudad de Guayaquil. Es larga la trayectoria que tiene de ser activo participante en los centámenes científicos de la especialidad en pediatría neumológica. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de las enfermedades pulmonares en los niños principalmente, y ahí se alcanzamos hasta en el adulto también, que sí se ven casi, si nos da el tiempo. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Alfredo Sierra Rabascal y preguntarle al inicio de nuestro importante diálogo que comencemos definiendo la trascendencia que tiene de respirar, qué importancia tiene el oxígeno en la vida del ser humano, qué papel cumple este aparato respiratorio, es duro, es elástico. Generalidades, doctor. Bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, querido profesor Luis Vázquez Suárez. Un orgullo estar acá nuevamente en el Alma Mater, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como usted bien lo dice, donde dimos esos primeros pasos con esa ilusión, ¿no?, de estudiar la medicina y luego avanzar. Cuando usted habla de mi presentación, lo hace con tanta euforia y que transmite eso. Yo digo, ojalá fuera verdad todo lo que usted dice. No, es verdad, se lo merece por sus antecedentes. Gracias. Y el haber sido alumno, luego profesor del posgrado, y hacer una trayectoria, digamos, con los niños, porque de eso se trata, y conocer personajes de la pediatría, como el doctor Otto Arias, como el doctor Enrique Boloña, Mármol, el doctor Jalón, Roberto Jalón. Bueno, muchos, muchos, muchos profesores. Entonces, cuando usted habla de respirar, es justamente la salud, ¿verdad? Ese intercambio entre el medio ambiente y el ser humano, y dentro del ser humano, a través de los diferentes aparatos, llegar a la célula, ¿no?, con el oxígeno obtenido del aire, de la atmósfera, y luego entregar al medio ambiente el CO2 y otros gases, ¿verdad? Esa parte que parece tan elemental y tan sencilla, es la que la primera respiración en el nacimiento, el momento en que el niño llora, o el mismo momento en que moviliza sus pulmones después de una vida intrauterina de líquido, en el líquido amniótico, de agua, digamoslo así, y luego pasar a esa primera respiración y luego continuar la vida. Y asimismo, el momento en que se deja de respirar ha terminado esta etapa del ser humano. Entonces, la importancia no solo del pulmón, sino desde el medio ambiente en el cual el niño se desarrolla, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, ¿verdad? Entonces, desde la nariz, ¿qué es el aparato respiratorio? Desde la nariz, algunos la tenemos grande, otros más pequeños, pero desde el inicio del aparato respiratorio que sería la nariz hasta el pulmón, en su más profundo etapa que serían los alveolos, nos correspondería en todo ese sistema interrelacionado, porque decía Hipócrates ya, que el cuerpo humano es un solo órgano y la vida una misma función. Eso ya hace tantos años. Y es verdad, no puede estar separado. Y esto nos permite a nosotros, de alguna forma, integrarnos. Entonces, captar aire, y dentro de ese aire, el 78% que es nitrógeno, y solo un 21% oxígeno, dependiendo de la altura o de la atmósfera donde nos encontremos. Entonces, el poder captar, tiene que tener un aparato respiratorio, en este caso, cuando usted hacía referencia al pulmón, este órgano tan lábil, pero tan importante, de esa flexibilidad o esa elasticidad, sería el término, de poder inflarse en la inspiración y poder expirar en la expiración. Esa parte que sale tan sencilla, cuando empieza a alterarse, va a dar signos y síntomas, pero sobre todo va a alterar la actividad normal, en lo físico y en lo mental, y en lo social, inclusive, lo vivimos en la pandemia. Entonces, toda esta parte, por el tema que se ha elegido, que usted me ha invitado, yo quiero plantear, desde el enamorarse de la salud, el conocer los factores que la mantienen, o los factores o determinantes que la alteran, o que lo ponen en riesgo, en este caso al niño, por la edad, por el estado nutricional, por inclusive las condiciones de vida, desde el punto de vista de la nutrición, básicamente, si hay necesidad de alimentarse, básicamente, es la lactancia materna. O empezamos un poquito antes, que es el nacimiento por vía vaginal, comparado con el niño que nace por vía cesárea. Todo eso va a cambiar la microbiota, y no solamente, sino el futuro de la salud de ese chico, a favor o con factores determinantes en contra. Una mamá adolescente, por ejemplo, es un niño con su capacidad. Una madre analfabeta, o lo contrario, una madre muy preparada, o exageradamente preparada, también es de riesgo, yo diría, en ciertas circunstancias, cuando lo elemental y básico es normal, y ella lo puede ver como algo alterado, y condicionar problemas. ¿Quiere decir, en otras palabras, con esta presentación, que hace de la trascendencia que tiene, de la importancia que tiene tomar ese oxígeno del ambiente, meterlo al interior de las vías respiratorias, hasta lo íntimo del pulmón, de los alveolos, realmente es trascendente para que funcione una buena salud respiratoria. Entonces, ¿cómo sería entonces, querido doctor, desde el punto de vista de salud respiratoria, cómo sería estar sano, hablando así en términos ya más adecuados, doctor? Mire, ese término, en realidad, lo puede contestar la madre, cuando lo ve a su niño, que juega, que corre, que se ríe, que participa, que tiene una calidad de vida adecuada para las diferentes etapas de su edad que va desarrollándose. Cuando empieza a lactar, cuando empieza a sostener la cabeza, todo lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo, tiene que haber una buena oxigenación de los tejidos, sobre todo a nivel cerebral. Entonces, estar sano sería, el niño que juega, corre, salta, conversa, se integra, que no tiene una dificultad para meter y sacar el aire, que su aparato respiratorio está indemne, un cero kilómetros, digamos así, cuando nace, y que logra, ¿no?, equilibrar, equilibrarse entre el medio ambiente y su capacidad para respirar y para captar el oxígeno. Eso, digamos, sería una cosa sencilla, pero para una madre, que el niño esté sano, quiere decir que no ronca, no tiene tos, no tiene dificultad para respirar, no tiene fiebre, y el chico es, como siempre lo ve ella, duerme bien, come bien, juega bien, participa, tiene una sonrisa social, se integra, y la parte respiratoria, como que le deja, como que es algo, es tan normal, que no puede ser, y cuando esta empieza a fallar, empieza a dar signos y síntomas, que van a alterar la actividad, tanto del niño, como de la madre, y como de la familia. Correcto. Eso sería, un poco un concepto así sencillo, casi, casi como de juego, para que la, para que la gente valore, ¿no?, porque a veces uno, le da valor, cuando uno lo pierde, o cuando, y lo vivimos en la pandemia, desgraciadamente fue así, el conocimiento no estaba, no estábamos preparados, para un manejo integral, del adulto en este caso, y luego del niño, y ese chico que estuvo, cuando usted dice que es estar sano, quiere decir que su sistema inmunológico, sus mecanismos de defensa, estén trabajando en forma adecuada, movilizando las secreciones, porque la forma de defenderse es, fiebre, moco, y la tos, y la tos, una forma de, y la fiebre como también, la fiebre que ya indicaría, que hay algo anormal, y que dentro de eso, el proceso inflamatorio, que puede ser regulado, o puede ser en exceso, y ahí, es un auto, una autoagresión, digamos, le decimos. Doctor, Sierra, en alguna medida, parecería que como que no sabemos respirar, como que dejamos que todo, acontezca de una manera rutinaria, y ahí, a lo que salga, y no hacemos realmente conciencia de una buena respiración. Aparentemente, como que no hemos sido educados a aprovechar el oxígeno, en forma tal, que hagamos inclusive, diríamos, movimientos respiratorios, para botar todo el excedente, porque hay un aire residual, que queda a veces en la vía respiratoria, pero cuando, cuando inhalamos, ¿verdad? Comenzamos a respirar bien. ¿Le parece? Cuando, cuando usted describe de esa forma, tan real, para que algo funcione, adecuadamente, tiene que tener, desde el punto de vista estructural, funcional, bien, estar bien. Entonces, si nosotros decimos que el aparato respiratorio, empieza en la nariz, todo lo que obstruye, altere, o lo contrario, favorezca una buena inhalación, a través de la nariz, cuya función es, filtrar, humidificar, y calentar el aire, para que llegue, en forma adecuada, a la vía aérea, a través de la, 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 la faringe, laringe, tráquea, quizás, en algunos, en algunos elementos, del, del, de los slides, para poder orientarnos un poquito, pueda, eh, llegar bien, ya, esa ventilación, que usted va a desarrollar, y va a llegar, a poder, transmitir, o, oye, o, que pueda ser, transportado, ¿no? a través de la sangre, a la célula, el oxígeno. Entonces, esa parte de, de técnicas de respiración, que es un poco lo que comentábamos, eh, antes del programa, eh, en forma perjudicial, ¿no? No nos han enseñado, o no lo, no lo hemos adaptado, a cada actividad. Entonces, el deporte, la actividad física, el yoga, por ejemplo, la natación, el, el ser consciente, lo que se llama respiración consciente, nos va a permitir, valorar, inclusive poder controlar nuestro carácter, ¿no? Nuestro estrés, o esa ansiedad que uno, que uno puede vivir con técnicas de respiración. Y la, lo ideal sería la técnica, hay varios, varios tipos de respiración, la respiración abdominal, o diafragmática, la respiración, la respiración torácica, o la combinación de las dos. Y esto nos va a permitir, que el fuelle, es decir, la capacidad de, de expandir el tórax, para que el pulmón, como lo dijimos al principio, un órgano tan elástico, puede expandirse, y pueda ser, pueda captar el aire. El momento que eso se altera, o lo contrario, cuando hay algo que está molestando, el niño abre, si hay obstrucción nasal, por ejemplo, una hipertrofia de adenoide, una rinitis alérgica, una congestión, o el catarro común, que no permite, que el chico respire, en forma adecuada, él va a presentar, ronquido, va a respirar, con la boca abierta, y va a alterar, ya no solamente, el aire que ingresa, sino, las, 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 las fascias, o digamos, la estructura, de su, de su rostro, inclusive, en el cambio de la voz, una serie de cosas, que quizás, no le damos la importancia, por eso, el pediatra tiene, el pediatra tiene ese, el privilegio, de conocer al niño, inclusive, en la etapa prenatal, ¿no? para organizar, ya, cómo va a ser, detectar y diagnosticar, apropiado, mis amigos, estamos hablando, estamos en los prolegómenos, de lo que significa, los problemas respiratorios, que puede sufrir el ser humano, sobre todo los niños, valioso tesoro, que tenemos, volvemos con ustedes, en unos momentos, luego de la siguiente pausa, adelante. y avanzamos, con su espacio, de salud pública, Horizontes Médicos, recordando, a la colectividad, que se incorpora, a esta hora, para escuchar, nuestro programa, por la radio, de la universidad, al 11.90 AM, o por el canal, respectivo, de la misma, televisora, de nuestra universidad, católica de Santiago de Guayaquil, que está compartiendo, con nosotros, el doctor Alfredo, Sierra Rabascal, hablando, sobre infecciones respiratorias, a los niños, y a propósito, de infecciones respiratorias, mi querido doctor, quería preguntarle, que es eso, de infección respiratoria, aguda, puede ser una causa, que lo pueden provocar, etcétera, doctor, tenga la bondad, de explicar a la colectividad, el aire, que llega a los pulmones, diariamente, son 12.000 litros, entre entrar y salir, del aire, 12.000 litros, por día, en el día, en ese aire, puede haber, elementos, biológicos, físicos, químicos, que pueden alterar, desde partículas, etcétera, entonces, las bacterias, los virus, hongos, o parásitos, cierto tipo de parásitos, pueden ingresar, en el aire, a través de la respiración, a la vía aérea, digamos así, en una primera etapa, a nivel nasal, entonces, por eso hablamos, de infección respiratoria, aguda, desde un momento, desde menos de una semana, y que, se divide, en infección respiratoria, aguda, alta, y en respiración, infección respiratoria, aguda, baja, para, desde la anatomía, poderlo hacer referencia, entonces, uno podría, desde el punto de vista, anatómico, digamos así, a decir que, a nivel nasal, a nivel faringio, a nivel de senos paranasales, a nivel laringio, y luego, a nivel de, hasta ahí sería, la parte, infección respiratoria, aguda, alta, y baja, ya sería, la tráquea, bronquios, y el pulmón, la esponjita, que decimos, a las mamás, esta capacidad, que tiene el organismo, de defenderse, va a lograr, ubicar, la infección, exclusivamente, en la parte superior, o cuando este fracasa, los mecanismos de defensa, entre los cuales están, que decía, la tos es un mecanismo de defensa, el estornudo, el moco, como tal, tiene sustancias, o elementos, que van, a destruir, o alterar, la bacteria, el virus, o los parásitos, le va a crear, un medio ambiente, no adecuado, para su desarrollo, entonces, nosotros tendríamos, situaciones. Como vemos en la gráfica, ¿no? Sí. Exactamente. Pero la tos puede ser, tos seca, o a veces, ¿cómo puede diferenciar la mama, para orientarle al doctor, cuando va a la consulta, doctor, está desgarrando, y ve un color medio raro, diferente, amarillo, verdoso, qué sé yo. Ok, cuando uno, uno trata de, de investigar, el origen, o la causa, la etiología, digamos así, de este proceso infeccioso, hay ciertos parámetros, ciertas características, básicamente, la clínica, la clínica, ¿qué es? Y de acuerdo, esto va a ser, según la edad del chico, el estado inmunológico, que se encuentra, si tiene el esquema de vacunas, adecuado o no, si recibió o no, lactancia materna, y si en el medio ambiente, hay hacinamiento, o hay exposición, a humo, al cigarrillo, o hay contaminación, intradomiciliaria, Es una buena historia clínica ahí. Exactamente, eso sería una parte. Y lo otro es, si la tos es un mecanismo de defensa, no hay que cortar la tos, hay que interpretar, porque el niño tose. Si es una tos irritativa, es decir, seca, haciendo la clasificación, en tos seca, o tos húmeda, cuando ya hay movilización, de secreciones, esas tos, su mecanismo, es expulsar esa secreción. Entonces, si usted bloquea esa tos, a través de ciertos medicamentos, opiáceos, etcétera, antitusivo, va a evitar la expulsión de eso. Ahora, si es una tos irritativa, uno dice, es una tos de origen alto, o bajo, en el sentido de bronquios, dracibronquios, o es un cuadro de un catarro nasal, una secreción nasal, que hace un goteo posterior, y que provoca una sensación, de carraspeo, y que el chico, generalmente, cuando se acuesta, el moco, va hacia atrás, y provoca esa reflexión. Se llama goteo posterior. Y lo otro es, el niño, que respira con la boca abierta, y que va a, 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 a producir, digamos, una sequedad en su nasofaringe, y que va a alterar su capacidad de respirar. Lo otro sería, una tos irritativa, sobre todo, tos seca, irritativa, en la noche, o nocturna, con el llanto, con la risa, que se exacerba con el ejercicio, y que, asociado a eso, puede tener sibilancias, o ruidos respiratorios anormales, desde el punto de vista de un niño, con una posible asma bronquial. Correcto. Entonces, las causas más frecuentes de tos prolongada, sobre todo, serían, rinocinusitis, o rinitis alérgica, por el goteo posterior, ya, asma bronquial, y reflujo gastroesofágico, que es el retorno, ¿no?, a la vía aérea, ¿no?, del, del, del contenido gástrico, que puede llegar hasta, de acuerdo al grado de, de reflujo, a irritar la vía aérea, y provocar la tos. Tengo una inquietud, que probablemente la tengan, muchos padres de familia, respecto al uso inapropiado, a lo mejor, de los antitusígenos, ¿no?, por la propaganda que hay, de darle algún medicamento, para cortar la tos. ¿Qué opina el especialista, cuando un tipo, un niño está tosiendo, y le quiere cortar la tos, está quitando algo, que le está permitiendo, a lo mejor, espectorar, botar eso, doctor? Yo creo que, un poco con, con los años, la experiencia, el ver chicos, ¿no?, desde, desde una etapa muy leve, un catarro común, llegar, en algunas circunstancias, a un grado, de mayor severidad, una neumonía, que puede ser de origen viral, o bacteriano, y que se inicia, como un simple, catarrito, una gripecita, dicen las mamás, y de repente, ese chico empieza, con fiebre, a alterar su estado general, alteración de su sueño, alteración del apetito, irritabilidad, el chico empieza a respirar, en forma más rápida, o agitada, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria, o ventilatoria, en este caso, meter y sacar aire, esto va, ya, dándonos pautas, de que este chico, no está, entre comillas, normal, ya, el otro proceso, es la fiebre, la fiebre, como un mecanismo de defensa, en un proceso inflamatorio, que va, a condicionar, digamos, una etapa, para que el microorganismo, no se desarrolle, no hay que quitarla, y la tos, sería ese mecanismo de defensa, para entenderlo, por qué, por qué estás tosiendo este chico, o sea, la idea no es quitar la tos, sino integrarla, en un conocimiento, pero, ahí vienen los mitos, y realidades sobre esto, por ejemplo, las famosas vaporizaciones, con agua y hirviendo, todavía las siguen utilizando, ¿por qué creo que ha traído, no, todavía no ha hecho, son los aerosoles, pero, vaporizar, o sea, el poner agua hervida, caliente, más en riesgo de quemaduras, tanto para la persona, que está preparando esto, como para el niño, entonces, no ayuda mayor cosa, pero sí lo pone en riesgo, lo otro es, que ese aire, tiene que estar, modulado, de alguna forma, es decir, en la temperatura, una temperatura ideal, claro, que estamos en la costa, o en la sierra, depende, de la atmósfera, si estamos en ambientes cerrados, un ambiente al aire libre, todas esas condiciones, van a favorecer, o alterar, ese mecanismo de defensa, y a veces la tos, como tal, es un mecanismo irritativo, ¿no?, para tratar de expulsar, o decíamos, en los profesores, de semiología, decían, la tos es el perro guardián del pulmón, ¿cómo?, el perro guardián del pulmón, o sea, el guardián del pulmón, que va a evitar, que algo está pasando, algo, en los alrededores, del aparato respiratorio, eso sería un poco, un poco jocoso, pero, la idea es, darle el rol, de importancia, a los mecanismos de defensa, y dentro de eso, el moco, el moco como tal, no es malo, es el exceso, de ese moco, que produce obstrucción, de la vía aérea, y trae los problemas, pero el moco como tal, es un mecanismo de defensa, para expulsar, y lo otro, viene del sistema inmunológico, es decir, la inmunidad, ya innata, con la cual uno, viene desde la herencia, desde el, el hombre, el hombre, digamos así, la mamá, claro, ya, luego, pues, de todas las infecciones, que ha tenido la madre, a través de la lactancia materna, y dentro del útero mismo, nos va a transmitir, y luego, pues, la inmunidad adaptativa, que va generando, a través de células, y sustancias, que se producen, ¿no?, como las inmunoglobulinas, para enfrentar, a este agresor, entre comillas, pero si este agresor, es controlado, hasta ahí no más llega, por eso se dice, que un catarro común, dura una semana, y sin tratamiento, y con tratamiento, siete días, o sea, es lo mismo, entonces, lo que uno plantea es, manejo sintomático, hidratación, control del medio ambiente, si este niño, tiene, antecedentes, de alergia, en este caso, rinitis alérgica, dermatitis atópica, o ya ha hecho, algún evento, de un cuadro de obstrucción bronquial, tener el, tener el, digamos, la chispa, de que este puede desencadenar una crisis asmática, o que este niño, que no tiene las vacunas al día, que vive en un ambiente de hacinamiento, donde haya un tocedor crónico, entre comillas, un adulto tocedor, también pensar que puede ser una infección de origen tuberculoso, que todavía la tenemos, pero bueno, no quiero asustar a la gente, pero la idea es, el niño que tose, es por alguna razón, o los padres fuman, padres que fuman, niños que tosen, eso es un adagio, adagio popular, muy conocido, lo otro es, en qué medio ambiente vive ese chico, lo clásico, usa o no ventilador, usa o no aire acondicionado, si hay un ambiente, donde hay un cambio de aire, en forma adecuada, o totalmente encerrado, y no hay, esos serían como factores de riesgo, factores de riesgo, la ausencia de lactancia materna, que es muy importante, el poder decir, este chico se va a enfermar más que otro, es porque o va a guardería, o porque tiene una manito mayor, que ya va a la escuela, y trae, esa infección respiratoria, que ustedes vivieron, todos vivimos, que en la etapa de la pandemia, en la parte de la cuarentena, no se enfermaban los chicos, la gente no se enferma, entonces el uso adecuado, de la mascarilla, el uso adecuado, de la distancia entre personas, el lavado de manos, porque también se puede transmitir las infecciones, a través de los fomites, son elementos que están contaminados, los fomites, todo esto que la pandemia nos enseñó, nos hace volver a lo básico, que es el control del ambiente, y el reforzar el sistema inmunológico del niño, nuestros televidentes, están viendo, por ejemplo, en esa diapositiva, que hay una serie de signos, o síntomas, ¿cuál es el signo capital, que usted valora, en la experiencia de pediatra, que ha visto tantos niños, y jóvenes doctor, como el síntoma, o signo más importante, que avizora, un problema respiratorio, agudo, o su crónico, o crónico doctor, mire, yo creo que este slide, que lo están sacando ahí, tiene muchos años, cuando yo lo hice, y cada cosita había que pegarla, no conocía más, entonces, cada detalle, he puesto en el tamaño, más grande, digamoslo así, lo que más llama la atención, la tos, la tos, la tos, la fiebre, por eso a veces, cuando alguien está mal, dice, tiene mala tos, este dice, la tos, la fiebre, y obviamente, la dificultad para respirar, que se interpreta, la madre lo interpreta, como el niño está irritable, luce cansado, respira con el abdomen, con la barriguita, dicen el término, se le hunden las costillitas, se le hunde la parte supraesternal, o tienen el niño pequeñito, ese famoso cabeceo, eso estamos hablando de un grado, de dificultad respiratoria, que uno lo puede valorar, digámoslo así, con ciertos parámetros, que es la frecuencia respiratoria, el uso o no de músculos accesorios, actualmente hay ya el elemento, que es la oximetría de pulso, esa oximetría, que la puedan ver bien, y se la pueden comprar, es bueno tener eso, yo recuerdo que esto, la primera vez que tuvimos un oximetro de pulso, costaba 500 dólares, ahora está en 35, 40 dólares, vale la pena tener eso, es un dato como un signo vital más, entonces la frecuencia respiratoria, que en el niño pequeño, hasta el año de edad, digamos sería de 30, 40 por minuto, pasado esa edad, la capacidad del pulmón, del aparato respiratorio, mejora, se expande, entonces tiene que respirar, en menor frecuencia, estamos hablando hasta 30, y el adulto ya hasta 20, 12, 20, y aquel que hace yoga, eso puede estar en 5, o lo que usted me contaba, el deporte de apnea, que puede durar hasta 10 minutos, usted fue campeón de respiración bajo el agua, doctor, mis amigos, como el matrimonio, más o menos, estaba con el doctor Alfredo Sierra Rabascal, hablando sobre los problemas respiratorios, más importantes, que pueden afectar a los niños, y a los jóvenes, si usted tiene alguna inquietud, respecto a algún problema respiratorio, en niños jóvenes, puede llamarnos a los teléfonos de la radio, a los teléfonos de la televisora, y además tenemos un par de exámenes gratuitos, que el doctor nos obsequia, con toda gentileza, para examinar, para chequear, para una opinión, una segunda opinión, en el caso de que lo amerite, vamos a volver con ustedes, en unos instantes. Y avanzando con su espacio de salud pública, Horizontes Médicos, recordando que comparte con nosotros, el señor doctor Alfredo Sierra Rabascal, si hubieran inquietudes, de alguna madre de familia, o padre de familia, que quiera una valoración, por alguna necesidad real, que estén padeciendo, con algún problemita respiratorio, en su criatura, tenemos un par de exámenes, que nos obsequia el doctor, gratuitamente. Inclusive, si lo está viendo otro colega, lo va a hacer con toda ética médica, como corresponde, a un eficiente, y distinguido, y honesto, pediatra guayaquileño. Mi querido doctor, hoy por hoy, observamos que en muchas ocasiones, no muchas, les digo, no muchas, se observan que muchos colegas médicos, sean en niños o en adultos, prácticamente como que ya se han olvidado de la clásica semiología, de poner el etetoscopio, para detectar, a auscultar detenidamente, qué está pasando en los pulmones. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? ¿Qué le parece este que yo he observado? Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo sí lo he observado. De que simplemente, con la historia clínica, comienzan a recetar, y no le ponen, ni siquiera le toman la temperatura, sino que solamente de oídos recetan. Método de diagnóstico, doctor, ¿qué le parece? Usted ha tocado un tema, y gracias, gracias por hacerlo. La serán. Como profesor, en su momento, y como educador, permanentemente, porque el médico que no educa, no es médico, es una toma de conciencia, en favor de la salud. Entonces, el conocer lo normal, conocer las variables de lo normal, conocer lo patológico, y dentro de las enfermedades, en este caso, dentro de las más frecuentes, también las más raras. Entonces, uno va desde lo más común, a lo más raro. Y la forma de estudiarlo, va a ser desde lo más simple, de una forma simple, a una forma más compleja. Entonces, si las causas de enfermedad respiratoria, más comunes, son el catarro común, una bronquiolitis, una neumonía, en su momento, un cuadro de obstrucción bronquial recurrente, o asma bronquial, el médico tiene que conocer, todo eso. Y dentro de eso, saber interpretar, en una historia clínica, bien realizada, tiene más del 85%, yo diría, a veces 90% del diagnóstico, o por lo menos, ya sabe que no tiene el paciente. Que eso es un paso, varios pasos. Ahora, ¿qué tiene el niño? ¿Por qué tose? ¿Por qué tiene fiebre? ¿Por qué tiene dificultad para respirar? La forma de analizarlo va a ser con una anamnesis o una entrevista, y que la madre es la mejor interlocutora entre el niño y nosotros, entre el niño y el médico, y luego, pues, empezar en forma ordenada y sistematizada a un estudio desde el punto de vista físico del chico. A veces solamente con el olfato uno puede notar que algo está pasando con ese chico, el tipo de espectoración, el color, el ver la frecuencia con el chico que está respirando. Entonces, el poder examinar sistemáticamente, obviamente de acuerdo a la severidad. Si el chico está con dificultad respiratoria, que no puede meter y sacar el aire, usted no se puede poder conversar de otros detalles que son importantes en su momento. Ahorita hay que ayudarlo a que respire en forma adecuada, desobstruir esa vía aérea, permitir que el niño meta y saque aire en forma adecuada. Entonces, en la clínica, que sería la madre de la pediatría, de la medicina, en lo que usted quiera llamarlo, nos va a permitir llegar a través de elementos sencillos y prácticos, ¿no? La ocultación, la palpación, la percusión del tórax, la interpretación de esos sonidos a la ocultación que tenemos el famoso, estetoscopio, ¿verdad? Importante ponerle detenidamente. Claro, en los niños hay que tener ciertas estrategias, ¿no? Para poder. Esto da frío, da frío. Hay que calentarlo, hay que hacerle, inclusive se ponen muñequitos, de alguna forma, para que el chico no nos rechace. Y la otra es, si hay necesidad de demostrar que lo que está ocurriendo en la vía aérea, tiene un sonido anormal, podérselo también demostrar a la madre, que lo escucha la madre. Y luego, si es necesario utilizar o no los broncodilatadores, y luego de esa ocultación que hizo la propia madre, volverlo a hacer escuchar. ¿Y cómo demostrar que esto es lo que hizo que la vía aérea se abra y pueda respirar? O sea, educar. La otra es hacer un seguimiento a este chico. Yo siempre pregunto, ¿cómo se llama el niño, los datos, etcétera? Digo, ¿quién es su pediatra? La doctora o el doctor X. O algunos dicen, un gran número no tiene pediatra. Él va a la guardia tal, va a la clínica tal, va a la emergencia tal, pero no tiene un seguimiento. Eso es un poco lo que nosotros buscamos como un derecho para ese chico. Derecho a la salud y a que alguien lo controle. Y la educación de los padres es básica. Decía el profesor Gómez Lince, que el sentido común ha ayudado con la educación o guiado con un médico comprometido, conocedor de la pediatría y conocedor del medio ambiente, las condiciones socioeconómicas, inclusive políticas, lo que está ocurriendo en el país, para poder tomar decisiones a favor de la salud del chico. Entonces, no solamente es examinar, sino interpretar esa historia clínica, ese examen que usted ha logrado. Y en algún momento, a lo mejor sí necesita una radiografía de senos paranasales, una radiografía para evaluar si están grandes o no sus adenoides, que es uno de los elementos importantes para la obstrucción nasal. Si es necesario una radiografía de tórax, que diríamos para nosotros en pediatría, es el caballito de batalla del pediatra. Y cómo no decirlo del neumólogo pediatra. Si ya la patología amerita una investigación más profunda, entonces una tomografía o una resonancia magnética que va a lograr lo que yo pensé, lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy evaluando, voy a interpretar esos elementos. Si yo pido un examen y no sé interpretarlo, ¿para qué lo pido? Un hemograma en forma adecuada, ciertos cultivos, ciertos estudios microbiológicos, por ejemplo, el hisopado, el PCR, etcétera. O lo otro, ya investigar sus alergias, investigar su estado inmunológico. Es decir, paso a paso, el examen de esputo para el niño que pueda hacerlo, o el niño más pequeño, un aspirado gástrico para investigar tuberculosis, por ejemplo, si hay signos o datos. Si usted, siempre decía a los alumnos, hay tres cosas que no se pueden pasar. Cuando usted conoce a un niño, sea de cualquier edad, si el padre fuma o los padres o alguien fuma, porque eso va a poner en riesgo la salud del chico. Si hay un tocedor de más de 15 días, un sintomático respiratorio adulto. ¿Por qué? Porque puede ser tuberculosis y puede contagiar al chico. Y si este chico, en su proceso de respirar o vivir, se atoró o tuvo un evento de asfixia, que puede condicionar lo que se llamaría una aspiración de cuerpo extraño. Esas tres cosas, y muchas otras, obviamente, no deben olvidarse. Y la otra clave también es, si hay antecedentes o no, de alergia a nivel de padre, madre, de los hermanos, o si en el propio chico hay datos de dermatitis atópica, rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque ese niño que tose en la noche, en la madrugada, que cuando corre tose, que cuando corre se cansa, y cuando le da un catarro, se demora en curar, se baja el pecho y tiene dificultad para respirar, ahí viene, va el antecedente familiar, el cuadro clínico, y la evolución, la respuesta al arsenal terapéutico que tenemos, nos va a dar un poquito el diagnóstico, que puede ser diagnóstico terapéutico, como lo decía ayer el doctor Corredores, ¿verdad? Dar una medicación, en función de algo que estoy pensando que tiene. Cuando uno no sabe que tiene, y está todavía en estudio el chico, para los padres es más importante demostrar que uno tiene seguridad, que uno tiene un camino a seguir, un plan A, un plan B, un plan C, y esa parte nos puede ayudar al orientar y decir, señor, su hijo no tiene neumonía, su hijo no tiene tuberculosis, su hijo no tiene asma en este momento, definido, su hijo tiene una infección respiratoria, que vamos a investigar, vamos a tratar de resolverla, lo ideal sería que no tome antibióticos, lo ideal sería, pero si hay necesidad de darle antibióticos, hay que darle en forma adecuada, y reponer luego, a través de los probióticos, y de una alimentación saludable, reponer esa microbiota, eso sería un poco el enfoque. El esquema general, en realidad muchas personas, se usa mucho la automedicación, llevado por la propaganda excesiva que hay por los medios, hasta qué punto, la pregunta sería, es contraproducente el uso indiscriminado de antibióticos, para cualquier problema respiratorio, a veces son pasajeros, puede ser una cosa transitoria, usted comparte el criterio, de que tiene que ser ordenado por el pediatra, para que digamos, tenga la eficacia terapéutica que se busca, doctor. En el tiempo del ejercicio profesional, uno aparentemente, inclusive desde el punto de vista de, la inexperiencia digamos, de médico, falta de conocimiento, y como uno empieza así, piensa que el antimicrobiano, que es contra la vida en este caso, contra las bacterias en este caso, es algo preventivo, para que el chico no se complique, y no es así. Lo otro, actualmente, lo siento así, cuando tengo que prescribir un antimicrobiano, casi que le pido de rodillas perdón a la mamá, obviamente al niño, porque sé lo que esto puede lograr. El objetivo es, destruir o alterar, la vida de las bacterias patógenas, pero dentro de ese, esa ecología, o ese ecosistema, están viviendo bacterias, buenas, digámoslo así, que el crecimiento de ellas, va a permitir que no crezcan las otras, es decir, esa comunidad de bacterias, que se integra, va a evitar que estos, agresores, en este caso, como lo que vivimos en la vida real, actual, puedan actuar. Correcto, pero hasta qué punto, porque, el libro puede romperse bruscamente, y llegar a ser, tal vez, más bien, de repente, muy complicado. Por eso es importante, el seguimiento del niño, es decir, cómo va evolucionando, y uno le dice a la madre, pautas de alarma, cuando, y ahí dentro de las preguntas, que usted me hacía, es, cómo reconocer, que este niño, en este proceso que está teniendo, que está enfrentándose, necesita como ayuda, un antimicrobiano, o, ¿por qué no necesitan un antimicrobiano? Exacto. Y ahí, cierto, ya, prolongación de la fiebre, malestar general del chico, cambios en la escolaración, y la cantidad de secreciones, interés, y la actitud del chico, si come, si duerme, si está activo, etcétera, y, a veces es necesario ya, un hemograma, para evaluar si esto es, tiene una orientación, hacia lo bacteriano, a lo viral, y hay algunas pruebas, que actualmente se hace, ¿verdad? El virus, cultivos, etcétera. El chequeo cotidiano, y la atenta mirada de la madre, para poder llevarlo al pediatra, y ordenar el camino, que sea más adecuado. Tener un coordinador, de esta batalla, Que sería el pediatra. Mis amigos, estamos con el doctor Alfredo Sierra Rabascal, si hubieran preguntas, nos queda todavía un bloque, de la parte final, los teléfonos están abiertos, a vuestra llamada telefónica. Antes vamos a un corte. Gracias. 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 Y entramos a la parte final, final de este importante programa, que hablamos, hablando de problemas respiratorios, los niños, infecciones, etcétera. Y nos ha llegado una pregunta, por WhatsApp, respecto a que, si los animales, que llaman domésticos, animales que hacen, como mascotas, perros, gatos, conejos, inclusive, etcétera, esos ratoncitos, ¿cómo le llaman? ¿Hángster, pueden ser causas de provocar en los niños problemas respiratorios, doctor? Mire, cuando uno hace una historia clínica, y evalúa por un niño tocedor, o un niño que tiene cuadros recurrentes de obstrucción bronquial, catarros, rinite, etcétera, hay algún factor, ¿qué está pasando en el medio ambiente? Entonces uno empieza a preguntar, primero, si fuman o no fuman, y si tiene mascotas. Entonces, ahí viene, ¿por qué? Es que no puede pasar, sobre todo, hablando de niños tocedores, niños con problemas de alergia, entre comillas. Entonces uno plantea, el animal, por ejemplo, lo más común que tenemos en Ecuador, en Guayaquil, son los perros, y los gatos, ahora ya se llaman perrijos, ya los chicos no quieren tener hijos, entonces tienen perros, perrijos, gatijos, el gato, el perro, y hay otro elemento también, los conejos, los hámsters, etcétera, que tienen pelaje. Entonces, en el aire, queda la capa del animal, y el pelo del animal, sobre todo el gato, es fundamentalmente, es el más alergizante que se conoce, y los conejos también. Pero dentro de eso, también pueden ser los caballos. Hay niños que tienen, como costumbre, la equitación, esas cosas. ¿Meten un caballo grande al dormitorio? No, 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 doméstico. No, son brojas. Oiga, usted no es barcelonista, ¿sí o no? O sea, estoy irritado, me estoy obstruyendo, porque esto es amarillo, pero yo soy azul, azul. Va por razón, pero no lo hubiera invitado. No, eso es broma, doctor. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? En ese ambiente. ¿Un caballo, peluche, dice usted, o no? También los peluches, vamos a ver, lo fundamental son los ácaros, ácaros del polvo, y dentro de eso también, en el aire de ese domicilio puede estar, si está el perro ahí o el gato ahí, la presencia de estas sustancias, que son aeroalergenos, que cuando se ventila esto, cuando se barre, cuando se sacude, esto va a inhalar el niño, y puede ser inmediato o puede ser posterior, o sea, más lento la reacción. El chico que no mejora, prende el aire acondicionado, por ejemplo, que es una pregunta muy frecuente, si esto es favorable o no para la salud. Si el aire acondicionado llena los requisitos, es decir, el aire está adecuadamente, los filtros están limpios, hay recambio de ese aire, bienvenido. Temperatura 23, 24 grados, que sería el ideal. Ahora, dentro de eso, el tener mascotas en ambientes cerrados, va a traer mayores consecuencias. La mayor parte de los chicos no. Y se dice, en lo que es la teoría de la higiene, que dice que, si un niño, desde que nace, ya está en contacto con las mascotas, o con los elementos naturales del medio ambiente, él va a irse adaptando progresivamente, y va a tolerar eso. Va a aceptarlo, digámoslo así. Diferente a aquel chico, que ya tiene los síntomas de alergia, de asma, y que le llevan un animalito de estos. Ahora, también las mamás defienden a esto, dicen, no, es que es un perrito chihuahua, que son diferentes, que no tienen pelo, que es hecho, qué sé yo, por genética, manipulación genética, perritos, mira, perro es perro, y en su momento, ahora, doctor, no puedo, hijo único, es el único compañero de mi hijo, es más, el niño estuvo antes, el perro estuvo antes que el niño, así que mi marido no lo va a deshacer de ese niño. ese es un problema. Entonces, ok, hagamos ciertas pruebas, ciertos estudios, y vamos a aprender a manejar esto. Claro. el baño, el ambiente donde puede estar el animalito, etcétera, pero no nos olvidemos que los animales, aquí viene el tema que cuestionamos, o sea, son animales, no son personas, pero sí, obviamente, son excelentes acompañantes dentro de la etapa que uno se encuentra. Oiga, hay una pregunta que me vino ahorita por el whatsapp, el polen, jardines, por ejemplo, como en los Estados Unidos, en época, las cuatro estaciones, el polen de los jardines, que de todas maneras, están flotando por ahí, pueden provocar problemas respiratorios, los niños, los adultos también. En la costa nuestra es un poquito menos. Dicen los estudiosos del tema, que el polen, en la humedad, se carga de agua, en este caso, y cae, cae, no pasa mucho tiempo en el ambiente. Pero obviamente, si hay, y es clásico, en las florerías, cuando hay una reunión, un matrimonio, o los velorios, o algo que empieza a estordudar las personas, etcétera, definitivamente hay un factor que puede molestar. Ahora, investigar las alergias, que es uno de los temas claves de las madres, en este caso de los chicos, tiene sus etapas, ¿no? Desde el punto de vista general, es decir, ¿qué es lo más común? Dentro de los ácaros, peluces animales, cucarachas, el moho, que es la humedad, en este caso los hongos, ciertos alimentos, porque también es otra cosa, el aparato digestivo, es un tema que me olvidaba, el aparato digestivo, es el 80% en el intestino, está de la función del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, darle antimicrobianos, no alimentarse en forma adecuada, el alcohol, una serie de elementos que pueden alterar esa microbiota, van a alterar también el sistema inmunológico. Eso son como recomendaciones importantes, ¿no? Ahora, el niño va a guardería, no va a guardería, el niño tiene que ir, papá y mamá trabajan, y no tiene la abuelita que la tiene, tiene que hacerlo, entonces, la idea es reforzar su sistema inmunológico, para que en ese medio ambiente, que es favorable para las infecciones, no se complique, o no tenga complicaciones a largo plazo. Y la otra es, ¿qué tan frecuente, qué tan normal es tener un catarro común? Se habla entre 7, 8, 10 veces en el año, casi que cada mes, pero que esto no se complique, que no llegue a, reino sinusitis, a otitis, a cuadros de neumonía, a procesos de asma, relacionado al chico que tiene predisposición. Entonces, sería un poco el enfoque. Y en el senado terapéutico que tenemos nosotros, que sería, fundamentalmente, el aseo nasal frecuente, ingerir más líquidos para fluidificar las secreciones, control ambiental, evitar los dolores fuertes, pinturas, insecticidas, ceras de piso, desodorantes ambientales, esmalte de uñas, o sea, todo lo que es volátil, el polo que más se retiene, en alfombras, cortinas, peluches, no barren y sacudir delante del chico, limpiar los aires de condición, evitar los cambios bruscos de temperatura, que los animales no estén metidos en la habitación, sobre todo el chico. Y algunos duermen con los animalitos, les cuento. Y sí, claro que sí. Ahora, se me salió la Argentina, la parte de los peluches que retiene, lo que más, alfombras, cortinas y peluches, son los que retienen. Entonces, lo otro es, recomendación, actividad al aire libre, contacto con la naturaleza, los famosos baños de bosque, baños de bosque, no es que se van a meter al bosque a bañarse, sino el oler, el respirar ese ambiente, el tocar, el andar sin zapatos en la tierra, en el mar, en la playa, todo eso, habla de una buena relación con nuestro medio ambiente. Qué bueno. Y el ejercicio y el deporte. Definitivamente. El tiempo nos ha quedado corto, faltan algunas temáticas que habíamos ya tenido en el tapete, para preguntarle, pero nos queda corto el tiempo. Solo me resta agradecerle su comparecencia al programa Horizontes Medio y esperen una nueva oportunidad, invitarlo para tratar una nueva temática de su especialidad. Palabras finales suyas, doctor. Gracias por la invitación, pero sobre todo, todo lo que uno no conoce, genera temor y miedo, y culpa. Cuando uno ya conoce, sobre cómo se manejan los problemas respiratorios, cuando nuestro pediatra nos orienta, nos guía, las cosas se hacen mejor, y se sale adelante. Gracias, doctor, por esas palabras, mi querido doctor Alfredo Sierra Rabacal, y naturalmente a ustedes, mis amigos, gracias también por vuestra atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos.